Música Muy buenas poderosos amigos, sean bienvenidos a este nuevo video Si, vamos con una parte mas de Alistar Tower Defense El cual estoy esperando la actualización con muchas ansias Acá había dicho hace una semana que el siguiente fin de semana habría actualización Lo dijo ahí el developer Y bueno, pues de momento no ha pasado nada Estamos domingo, el día de hoy Que sería la fecha límite al fin de semana que dijo Pero bueno, estas cosas pasan A veces se retrasan A veces hasta la noche A veces hasta el día siguiente A veces una semana entera Bueno, no ha dicho nada más Así que, bueno, de mientras esperamos la actualización Voy a hacer una cosa Voy a ir a el modo guantelete En el video anterior, en la parte anterior de Nubapro Les dije que haríamos un intento en el siguiente video De ver cuánto llegamos a hacer en guantelete Ahora, no tengo gran esperanza Ni gran fe de que voy a hacer gran cosa Porque el Goyo Es muy importante Cosa que yo sé que me están diciendo Que le tire Que es la mejor unidad Y sí, está buenísimo Sirve para todo Literal para todo Pero no he querido Porque estoy esperando la actualización A ver si es que por casualidad Meten algo nuevo O sea, meten otro banner De repente Quizás no Y ahí le tiro todo al Goyo Pero por si acaso Mejor prevenir antes que lamentar Así que estoy esperando para la actualización Y Goyo pues Siempre puedo ir con alguien Que tiene a Goyo O sea, todo el mundo le ha tirado a Goyo Literal Hasta yo Solo que no me ha salido Bueno, no ha habido suerte Oye, también sepan que tengo un grupo de Discord Por ahí pueden pasarse Y pues conversar y demás Y estaría genial Para mantener ese grupo Con vida ahí Con conversación y todo De por ahí podrán conversar conmigo De vez en cuando Así que Ah Por ahí los espero Así que, bueno Vamos a ir al modo infinito O bueno, modo gauntlet Que mira, acá Esto es nuestro objetivo principal, chicos Llegar a 135 De estas monedas De estos G Intercambiar a Hombra Probar a Hombra Que según escarrea todo Bueno, no sé Eso dicen Y ya También tenemos para hacer el Aizen O el Boros Pero el Aizen El Boros me dice que no vale tanto la pena Pero el Aizen sí está bacano No sé si lo vaya a hacer Pero la Hombra Sí o sí la quiero En este video obviamente no voy a hacer eso Pues aquí voy a probar qué tanto Aparte Aún no sé jugar guantelete Apenas lo intenté una vez Con una persona que me decía todo Qué hacer con todo Y obviamente pues No pensé por mi propia cuenta La Ryuko lamentablemente No sé si la debería de usar Si no la debería de usar No tengo idea Entonces No tengo todas las unidades increíbles Pero el mob creo que es importante También para ese modo Aparte tengo que ver la cantidad de oro O de dinero Que me alcance Para ese modo Que no sé Entonces necesitamos unidades también Que hagan slow Por ejemplo un Katakuri Que es bueno Los Tangeros ya los tengo Y bueno Aquí tengo Un Goyo Definitivamente un Goyo Esos detienen muchísimo Con el tiempo O sea Demasiado Un Pushi tal vez Tenemos a Rimuru Pero yo solo no puedo poner todos Entonces tengo que ver De acuerdo a la cantidad de dinero Que es lo que más me conviene Voy a llevar Ryuko Porque según yo Es chida La voy a llevar Me vale todo Tanjiro Vamos a ponerle un Orbe Le voy a poner el Prey Orb Al Tanjiro Le puse el Prey Orb Y no funcionó Dije que le voy a poner El Prey Orb Al Tanjiro Gracias Ojo Estoy poniendo lo que creo Pero bueno Estas son las únicas unidades Que creo que tengo actualmente Ya evolucionadas Y todo para Guantelete Tengo otras Pero no las he evolucionado aún Bueno Lo que tenga que pasar No creo llegar muy lejos La verdad Mi primer intento Será un fiasco total Será un fiasco O sea Me irá fatal A ver La primera vez Duré 51 segundos Ni de broma Lo pongo en En extremo A ver Mira Solo sé que el Diabolo Lo puedo poner en una esquina Como que no dinero Ah Que tengo que esperar No sé dónde ubicarlos Así que el primer intento Probablemente sea un fiasco Chicos El primer intento Será un fiasco A ver Ponemos Tanjiro Por acá Yo lo que quiero Es que ralenticen Por favor Ralenticen todo Madre mía Estos sí me dan bastante dinero Ah No sé Los estoy ubicando A los random Chicos No sé lo que estoy haciendo Creo que me estoy demorando Ah ya Ya puse 8 Tan rápido Eh A ver Este lo maxiamos Para tener Tainy Rage Acá ponemos una Ryuko Hasta donde entiendo Es que no traje el buffer No traje el buffer Ayuda Mayday No traje algo que buffee Ya perdimos Ya perdimos Bueno Me toca hacer el E-Base No voy a durar los 50 segundos Ayuda Auxilio Ah Esto está saliendo muy mal Razer Uy Lo suces Queda mucha vida ¿Qué hago? Ok El Kuma Nunca lo he usado Pero me dicen que sirve para este modo Vamos a usarlo Amigo Ya está Pau Pau No sé lo que hace Pau Pau Pero lo probaremos ahora Creo que también hace TP A los personajes Además lo he usado en mi vida Mátalos Ryuko Mátalos Ryuko Ok El Time Stop está bueno Si duro un montón ¡Ojo! Si me lo mato Mira Que si hago No madre mía Pero es que vienen un montón Me falta la nuque Se los mata Vamos Ryuko Vamos Ryuko Confío 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 ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? No sé qué hacer Activo Pau Ahora lo activo Después lo activo Mañana Ok Activo Pau ¡Uh! Con Pau regresé Como a dos unidades Y duré 98 segundos Ok Ok Tenía 2.43 millones todavía Me olvidé traer Al buffer O sea ¿Qué estoy pensando? A ver Espera Le doy return Vamos a hacer otro intento Esta vez de 51 segundos Que duraba antes Ahora duro 98 Vamos a buscar A una unidad Que buffé Porque es que así no puedo O sea ¿En qué cabeza? ¿En qué cabeza? ¿Cómo iba a ir sin buffé? Ok Ahí me faltó Iku Me faltó Iku La mejor para eso Es la Idol Pero Vamos a ir nosotros El único que tenemos Es el Jewash Así que vamos a llevar A Jewash No sé si el dinero Me va a alcanzar Para poner Al Jewash A los Tanjiro Los Tanjiro Los dejaré En una sola Sin upgradear Al Diabolo Y a la Yuku El Rimuru Lamentablemente No lo voy a poder usar Creo que es más caro Ahora sí Esta es chicos Esta es Esta la ganamos Sí ok Esta la ganamos Obviamente Primera Este los Tanjiro Para que ralenticen Madre mía Es que si me dieran El dinero De antemano Sería genial O sea Yo no sufriría tanto Y podría poner todo rápido Porque Estoy bien perdido No sé si estoy ubicando bien Los Tanjiro Si no los estoy ubicando bien Chicos Yo solo estoy Haciendo el tonto aquí Yo pongo dos acá Dos acá Es como para asegurar Que pongo dos Ya que no los estoy Upgradeando Yo creo que con uno Sería suficiente Bueno No lo sé No lo sé Estoy poniendo los random Así que me disculpan Que está haciendo Una tontería La Ryuko La ponemos La ponemos aquí La upgradeamos Al máximo Entonces necesitamos El buffer El buffer La verdad Lo puedo poner En otro lado Poly determination Poly selection Ya está Ya tenemos Al buffer Le activamos Su buff Y madre mía Creo que la cagué Porque el diablo Me vale más Creo que el diablo Me cuesta muchísimo No Si la cagué Si la cagué No puedo poner todo No puedo poner todo Ayuda Ayuda Ok No dure nada Ok La Ryuko Es la más cara Vamos a ponerle El orbe de reducción A la Ryuko A ver Otros panjeros Esta parte No me parece Que la está haciendo tan mal Quizás un poquito Esta vez pongo Estos otros dos por acá Vamos a ponerlos Más separados De repente De repente Los necesito Más separados La Ryuko Si sí Necesito defender Acá atrás A ver Está más barata Por favor Si está mucho más barata A mí no me A mí no me fastidien Con que no Ok Hole selection Así Perfecto Me ha sobrado dinero Y saben Como necesito daño Porque estoy solo Voy a poner También por acá Listo 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 chavales Listo Salió bien Salió bien Este creo que está bastante barato Así que Y este es baratísimo Este es baratísimo Entonces Ojo Ojo Que si estamos bien Que si estamos bien Esta si me Ojo Tranquilos 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 Tranquilitos Tranquilitos Ok Tuve que usar Hubiera usado Pau Pau Más bien Pero bueno Ya fue A ver Hace rato duré Noventa y tantos segundos A ver cuánto duro ahora Que estos son armores Como Como derroto armores O sea Hola Como le hago Yo sé que lo ideal Es matarlos Como por acá Pero creo que cuando juegas solo Lo mejor es tratarte Matarlos rápido Pues no sé Ok Se acabó el time stop El diablo La verdad está buenísimo Está muy muy bueno Me encanta La verdad el diablo Me ha encantado Ok No sé que voy a hacer Contra los armores Porque Muéranse por favor Se los pido Muéranse Ok Pau Te toca Saben Aquí es donde Donde actúa Rimuru Pero es que No puede ser Solo los retrocedió Tan poquito No puede ser Bueno Si entonces hay segundos Ok Ahí es donde actúa Rimuru Pero Rimuru es carísimo Rimuru Rimuru me cuesta muchísimo Vamos a ver El siguiente que haga Si lo voy a tener que hacer Con una persona Mi récord Ha subido al doble Lamentablemente Si o si Creo que esto te toca Con alguien más Sé que hay personas Que se lo solean Con un buen tiempo O sea Ojo No estoy diciendo Que no se pueda Pero con mis unidades Actuales No puedo O sea Necesito algo más Creo que necesitaría Katakuri Si quisiera solear O Goyos Tal vez Tal vez No lo sé Pero bueno chicos Eso ahí es donde dejamos por hoy No pudimos hacer mucho Solo esperar la actualización Nada Vamos a ver Para la siguiente Vamos a empezar a hacer Alguna unidad Díganme en los comentarios Que unidad quiere que hagan Ya saben También dale like Suscríbete Para hacer más de este tipo De contenido Más cosas Seguir en Noob A Pro Que ya vamos por el capítulo Número 14 Si no me equivoco Ya estamos por terminar Esta serie Muy pronto Con los Gauntlets Así que Like si te gusta este tipo de video Suscríbete a este canal Que eso me ayuda Me apoya mucho Y sin nada Que si eres tu próximo video